¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a seguir leyendo Jugo de Jungla, The Yes or Yes Sheer. Si están preocupados por mi canal que estuve en activo por una semana, es porque YouTube me dio una infracción en un video de Reddit. Así que nada, no me dejaban ni subir post de comunidad, no me dejaban ni subir una historia, no me dejaban subir nada en este canal. Avise por Instagram, avise por Twitter, avise por mis streams, pero bueno, si no me siguen en ninguno de esos tres lugares, no pudieron verlo. Así que yo les recomiendo que me sigan o en Twitter o en Instagram o vean mis streams para saber la próxima vez cuando pase algo así, qué está pasando y por qué no subo videos. Mismo ya, esto no va a pasar más, ya que creé un canal nuevo que se llama Virgo Reacciones, pueden suscribirse ahí, donde voy a subir los nuevos Reddit que vayan surgiendo y todas las cosas que pasen en mi canal de Twitch. Así que nada, ya no se pueden quejar los que dicen que hay que pagar para ver mis bots de Twitch, eh. Le agradezco muchísimo los miembros del canal de esta semana a Tomás Laparca por el Virgen Millonario, a Fabry Díaz por el Virgen Pobretón, a Mario Pa, a Alex Meraz por el Virgen Adinerado, a Kilo Gamer por el Virgen Millonario y a Roberto por el Virgen Pobretón. Muchísimas gracias a todos los miembros que se unieron esta semana, los quiero mucho, sepan que los quiero mucho. Suscribite, suscribite loco, suscribite a este canal, ya que falta muy poco para los 100.000 suscriptores y querés estar ahí cuando eso pase, créeme, créeme. Así que bueno, disfruten de este videito. Hoy nos concentraremos en fortalecer nuestras debilidades. ¿Fortalecer debilidades? ¿Y cómo funciona eso, profesor? Fácil. Cada uno recibirá un desafío individual y tendrán una semana para completarlo. ¿Desafíos individuales? Los complejos pueden chocar y ser incompatibles entre sí. Los arácnidos tienen venenos y redes, pero su cuerpo es débil. Los escarabajos tienen exoesqueletos fuertes, pero son muy lentos. Su destino dependerá de estas incompatibilidades en las situaciones del combate. Si se enfrentan a alguien con un complejo muy incompatible con el suyo, puede ser decisivo. Analicé todas sus fortalezas y debilidades en este cuaderno, y según estas notas, ahora les asignaré desafíos individuales, diseñados para fortalecer sus debilidades. God. No quiero hacer tareas individuales, ni siquiera sé cuál podría ser mi debilidad. Seguro tengo un montón, es muy difícil. Ni siquiera sé por dónde empezar. Y seguro tampoco podremos ayudarnos. Quizás me niegue. En el último proyecto grupal no hubo penalización. Para que sepan, esta tarea será el examen trimestral. Si fueran ustedes, no me dejaría estar. Entonces debemos aprobarlo. Mierda, no hay forma de evitar este caos. ¿Qué pasa? Todos quieren evitar los exámenes. Los exámenes escritos, como en otras universidades. Pero casi debe ser un experto, así que la mayoría intenta aprobar con una tarea o ensayo. Es más difícil en las asignaturas prácticas como esta. Ahora, mierda. Así que para ser estudiante con honores, les asignaría sus desafíos. ¿Tendré que aprobar la tarea? ¿Sí o sí? Campo de entrenamiento abierto del nido. Amigo, dale. El prota ya hizo una banda de cosas para que lo aprueben. Giesion Cha. Complejos. Saltamontes. Se especializa en alta velocidad y patadas fuertes. Recién adquirió un mecanismo de defensa con el que ciertas partes del cuerpo le crecen. Pero no tiene habilidades técnicas de velocidad ni fuerza. ¡Vamos, hagámoslo! Desafío. Cortar todas las pelotas de tenis. ¡Sí! Este es su plan. Los desafíos están diseñados para entrenar los complejos. ¡Pau, pau, pau, pau! Pero parece que no será fácil. ¡Aaah! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Apaguen eso! ¡Esperen! Hanna Seon. Complejo. Mosca, linterna manchada. Eh, ¿profesor? Induce efectos erógenos mediante el veneno cataridina. Depende excesivamente del veneno y no tiene habilidades físicas. Gracias a esta ayuda de la última vez, Hanna. Desafío. Golpear a Huishin Park en un combate mano a mano. ¡Será divertido! ¡No puedo rendirme! Claro. Hay venganza acá. Esta fue la que le hizo ponerse toda horny con el prota. Shun Shiseon. Complejo. Grillo topo. Puede cavar un túnel, pero solo en terreno blando. ¡No puedo penetrar algo tan duro! Desafío. Fortalecer las uñas y perforar una placa de concreto. Ni en la secundaria logré hacerte en 30 segundos. Shiwane Om. Escarabajo, rinocerote fuerte, pero lento y torpe. Desafío. Correr 100 metros en 13 segundos llevando pesas. Dao Unjion, araña joya. Su ataque de masa de hierro es formidable, pero debe entrenar resistencia. Desafío. Arrojar una bola de demolición de 100 kilogramos. Hiona Bang. Policia de gusano de seda. Buenos amarres, pero la terra se raja muy fácil. Desafío. Producir telas resistentes. Están mirando el rendimiento de todos y todos tenemos desafíos distintos según nuestros complejos. ¿Ha estado anotando los complejos y debilidades de todos? Así es. El profesor Shi se acuerda de todos. La mayoría de los profesores solo recuerdan a los alumnos destacados. Pero el profesor Shi se asegura de seguir el progreso individual de todos. No hay nadie como él, en verdad. ¿Y tu tarea? Solo has estado aquí mirando. Sí, bueno. Debo esperar mi tarea. Me dijo que vaya a verlo después de clase. Y ahí me dará mi desafío. ¿Después de clases? ¿Pero por qué? ¡Cárcel subterránea del nido! ¡Ah! Va a pelear contra el otro, ¿no? Profesor Shi. ¿Estás seguro de que debemos liberarlo? En el presente. Sí, los me duele todo por la tarea de hoy. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde debería haber elegido Choga como Choga? ¿Cómo alguien puede rebolear 100 kilos? Y algunos otros desafíos también parecían peligrosos. ¿Para pelear a Suchan contra quién? ¡El maniático que encerraron en la cárcel! Está bien, Dawn. Puedes lograrlo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, bueno! ¡Gracias! El profesor Shi debe tener un plan. No nos pediría hacer algo imposible. En algún lugar del sector subterráneo del nido. ¿Eh? ¿Qué es esta habitación enorme? ¿Y por qué soy el único que hará el desafío aquí? Siempre que perdiste el control, Funtun espécimen sometido a un entrenamiento alimenticio. Esta es tu tarea individual. Y te capacitará para evitar perder el control de tu complejo. Pero, ¿qué debo? ¿Eh? Cielos, qué lindo es moverse. No sabía que la libertad era tan dulce. ¿Qué mierda? Nos volvemos a ver, ¿eh? Libélula. ¿Qué hace la manta y religiosa aquí? Señor, la manta y religiosa volvió acá. ¿Profesor? Yo lo solté. Con el consentimiento de la escuela y el jefe de guardia. ¿Por qué soltaría a alguien tan peligroso? Ponte tus gafas. Espera, ¿tengo que luchar contra él? Como esperaba. El enfrentamiento a su enemigo natural lo inquieta totalmente. El miedo debe ser instintivo. Tu vida cambió cuando conociste a la manta y religiosa. Por culpa de él del mundo te excluyó y te decidiste volver a ser un humano normal. Pero en realidad jamás lo derrotaste. Por eso, este es un paso que debes hacer. Este es tu desafío. Esta manta y religiosa. Úsalo como base para evolucionar. Su Chang, Yang, complejo, libélula. Sería de mala educación rechazar una comida, así que... ¡A comer! Desafío. Derrotar a tu enemigo natural. Ahora... Veamos cuánto has crecido. ¿Qué le pasó? Yo le corté un brazo. ¿Por qué tienen los dos? ¿No te das cuenta que uno es mecánico, bro? No podrían pelear con solo un brazo. El desafío es derrotar a la manta y religiosa con todo su potencial. Por eso el laboratorio le puso la prótesis. Quizás sea incluso más letal que su brazo real. ¿Por qué le darían equipo especial a un monstruo como él? ¡No tiene sentido! Deja de escapar, delicioso bocadillo. ¿Qué le pasó al imbécil que me cortó el brazo, eh? ¡Inténtalo otra vez, pedazo de mierda! ¡Mierda, aún es duro como la piedra! Es gracias a su exoesqueleto. Y no puedo dejar que me atrape. Pero este espacio es muy pequeño para maniobrar. ¿Por qué mi desafío es una mierda? Su Chang no morirá, ¿no? Si la cosa se complica, entraré con mi complejo y... ¡No será necesario! Su Chang tiene que hacer esto solo. Tiene que ganar la manta y religiosa. Es la única manera de que este desafío signifique algo para él. ¡Vaya, vaya! Extrañaba este olor delicioso. Estuve pensando en este aroma todo el tiempo. Te habría devorado en ese mismísimo lugar. Si esa mujer nos hubiera entrometido. ¿No lo crees? Tú también lo debes haber pensado. Es por él que revelaste tus alas y te volviste un marginado. El miedo que sientes dentro no se debe solo a que él es tu enemigo natural. Es por él que revelaste tus alas y te volviste un marginado. El miedo que sientes dentro no se debe solo a que él es tu enemigo natural. Él es el trauma de ese día que intenta atraparte con fuerza. Pero esta es la única forma. Tienes que superar el miedo para seguir adelante. ¿Vas a seguir huyendo? ¿O tienes algún arma secreta que pueda perforar mi exoesqueleto? De hecho, sí. ¡Qué curioso! ¿Qué cree que está planeando? Profesor Shi. Tengo que ir al baño. Pero estamos en medio de... ¿Se puso nervioso? No es un mal plan. Profesor, no fue al baño. Se fue para el otro lado. ¿Eh? ¿Quieres que te preste mi masa? Claro, pero ¿para qué? Aquí tienes. Muchas gracias, Dawn. Para derrotar a esa mantis religiosa. Necesito más que un par de gafas. Ese día, a duras penas, logré cortarle un brazo. Y solo porque tenía una motosierra. Mi única estrategia es un arma poderosa. Pero no puedo pedir más equipo del laboratorio. ¿What the fuck? Así que lo haré con un poquito de ayuda. Fue a pedir esa arma prestada. La masa de hierro de Dawn podría dañar a la mantis religiosa. No exactamente. ¿Por qué no? Detengo. ¡Pam! ¿Qué? ¿Está rota? Presta atención. La masa de hierro es poderosa en manos de Dawn Young. Porque sabe cómo usarla. Ocurrirá lo mismo con cualquier arma. Él no será capaz de usarla tan bien como su dueño. Es una idea inteligente. Pero encontrar el arma correcta puede llevar días. La pistola tranquilizadora de Han Aseon. ¡Chu, chu, chu! Las canilleras de Hyo Xiong Cha. Las manoplas de compinchos de Hyo Xiong Park. ¿Funcionó? ¡Basta de tonterías! No le hace mucho daño en los antebrazos. Debería atacar la cabeza y el torso. Si puedo amplificar mi visión compuesta. Y darle cuando baje la guardia. ¡Ay, mierda! Olvidé los mareos. Maldita sea. No puedo pegarle donde quiero. Quedan cinco días. ¡Hasta la fecha límite de la tarea! Si sigo así no aprobaré la tarea. ¿Cómo se supone que lo derrote? No estoy acostumbrado a usar esas armas. Y si lograra dejar de marearme... ¿Eh? Un minuto. ¿Esa no es Vidan Lee? ¡Ay, ay, 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 ay! Tal vez está trabajando en un informe. Después de todo... ¿Ayudé a hacer tus gafas? ¡Vidan! ¡Ah, Such! Necesito un favor. Último día de los desafíos individuales. Hoy es el último día. ¿Cómo viene tu desafío, Hyona? Lo aprobé ayer. ¿Sabes si Suchan aprobó? Me pidió mis cosas para su prueba, pero... Escuché que le está costando. Pero hoy es el último día, ¿no? ¡Ciung! 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 ¡Puf! Perdón por la demora. Estoy listo, profesor. Puedo hacerlo. Completaré mi tarea hoy. Laboratorio del nido. Tengo todo lo que necesito. ¡Ojo! A ver, ¿qué fui a buscar, mi pana? ¿Quieres que ajuste las gafas para evitar los mareos? Sí. Dijiste que ayudaste a fabricarlas, así que... Tengo que dejar de marearme para probar esta tarea. Lo siento, pero es imposible. ¿Eh? Usan patrones de ojos completos, que mejoran tu visión y te dan la misma perspectiva que una nivelua real. Es obvio que te sentirás mareado porque nunca tuviste esa perspectiva. Cielos, ¿no puedo hacer nada? No estás entendiendo. ¿Para qué arreglar las gafas? Cuando puedes superar los mareos. Claro, te puedes acostumbrar. Parque del nido. Entonces... ¿De verdad cree que esto funcionará? El concepto es simple. Te mareas porque el cerebro recibe señales contradictorias. El cerebro se confunde porque lo que ves a través de las gafas no coincide con lo que percibes con el cuerpo. Por eso... Te enseñaría a equilibrar tus sentidos. Uf, los giros lo empeoran. No será fácil, Suchan. Es casi imposible recalibrar los sentidos en tan pocos días. Pero no hay mucho tiempo y esa es la única forma. Quizá vomites o te desmayes un par de veces. Pero al final... Debes soportarlo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Cuando giro con esta inclinación, no me mareo. Eso es... Poco a poco, lo empiezo a dominar. Unos días después. Último desafío de días... Último día de desafíos individuales. Vamos, Suchan. Hoy es la fecha límite de la tarea. Si no puedes vencer a tu oponente hoy, desaprobarás el examen. ¿Por qué están todos aquí? Estamos preocupados, señor. ¿Creen que lo logrará? No me piensan perder esta tragedia. Esa amante y religiosa es aterradora. ¿Eh? Trajiste otro juguete inútil. Usa el aparatito que quieras, niño. Pero jamás me vencerás. ¿Esto es el laboratorio? ¿Es para mí? Es una disculpa por engañarte. Conozco a alguien en ingeniería, así que le pedí que te buscara algo útil. Dijiste que las manoplas eran mejores, ¿no? Así que conseguí esta solo para ti. Y... ¡Pfff! ¡Wow! ¡Qué linda piña! ¡Pow! ¡Qué buen panel, guacho! ¡Pfff! ¡Las manos! ¡Mmm! Las armas pesadas son difíciles de manipular. Y difíciles de usar cuando uno vuela. Las manoplas son mejores. ¡Guantes tácticos con manoplas! ¡Eso es todo lo que...! ¡Pow! ¿Por qué es tan rápido? ¿Qué sucede? ¿Por qué me está dando una paliza? Anteriormente en el cine. No era más que un debilucho. ¡Pow! 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 ¿Qué sucedió desde entonces? ¿Cómo se volvió tan fuerte? ¡Se lo sucha! ¡Se está defendiendo bien contra ese desgraciado! ¡Nada mal! ¡Pfff! Hay algo diferente en él. Quizás encontró alguna alternativa. Pero aún así... ¡Pfff! ¡Shoo! Este es el fin. ¡Jejejeje! ¡Pow! No puede ser. ¿Dejó que lo golpeara? ¡Suchan! ¡Te tengo! ¡No puedo moverme! Esta sensación otra vez. El miedo que siento en los huesos desde ese día. ¡Y ahora! ¡Me desgarra el cuerpo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! ¡Esto es peligroso! ¡Cuánta sangre! ¡Profesor! ¡Abriré la puerta! ¡Hay que detener esto de inmediato! ¡Aún no! ¿Profesor? ¡No ves lo que sucede! ¡Va a matar a Suchan! Todavía no. Ni siquiera ha comenzado. El verdadero desafío comienza ahora. ¡Suchan! ¡Va a matar a Suchan! ¡Profesor! En cualquier momento. ¡Se transformará! Escucho estática en mi mente. Como una voz de fondo. Comer o ser comido. Comer o ser comido. Espera. ¿Es mi voz? Comer o ser comido. Comer o ser comido. Comer o ser comido. Comer. Comer o ser comido. ¡Uy! ¡Qué buenos paneles! ¡Guacho! O ser comido. Mirá la libélula. Toda épica. ¡Bro! Mirá la libélula. Toda épica. ¿Qué rayos es esta monstruosidad? ¿Será? La libélula con la que me fusioné. Espera. Si rompes el equilibrio. El complejo te dominará a ti. Entonces. No lo logró. Este muchacho. Algo despertó en él. ¡Pau, pau! ¡Muere! ¿Pero cómo? Es como si... Me estuviese cazando a mí. Parece que va ganando. Pero hay algo raro. ¿Por qué da tanto miedo? Profesor. Tenemos que detenerlo ya. Su instinto se ha apoderado de su sentido común. Intentará comerse al oponente para sobrevivir. Y una vez que sienta el sabor. Dejará de ser humano. Pero antes se contuvo. ¿Fue solo una coincidencia? De verdad creía que podría superarlo. Pero creo que este es tu fin. No siento el cuerpo. Ah, claro. Me comieron. La libélula me comió. Y ahora debe estar destrozando todo con mi cuerpo. Mientras los demás observan. Pensarán que soy un monstruo. Y yo ya no puedo hacer nada. Es el fin. Ya ve. Ahora quieres comerme, ¿no? Está bien. Nos turnaremos. ¡Falló el desafío! ¡Abre la puerta y deténlo! ¡Que no te comas, Suchan! ¡Recuerda que quieres! ¡Una vida universitaria normal! Lo que dije esa noche era cierto. No lo dije porque estaba ebria. Te haces sentir como un estudiante universitario normal. Esta noche pasemos el rato con todos. Y la próxima vez podremos tomar algo los dos. Recién estamos en primero. Podremos pasar mucho tiempo juntos. Así que prometámonos algo. Aunque ambos... No, aunque uno de los dos vuelva a tener una vida normal. Siempre estaremos juntos. ¡Ay! ¡Cierra el orto! No entregas el orto. Cuando entregues el culo hablamos. También luego de graduarnos nunca estaremos solos. Por última vez. ¡No soy un monstruo! ¡No lo soy! ¡Pam! ¿Qué rachos fue? Parece que no hizo falta detenerlo. Puedes volver. No lo puedo creer. ¡Suchan-chan! ¡Has aprobado el desafío individual! ¿Ah? Parece que te subestimé. Debería empezar en este momento. ¡Uy! ¡Van a invadir la escuela! ¡Chan-chan-chan! En el campo de entrenamiento al aire libre. Continúan los desafíos individuales. No pude ir a ver porque necesitaba atención médica por las lesiones. Por lo que escuché y los demás. Lo hicieron bastante bien. ¡Ese God como partió todas las pelotitas! Algunos no lo lograron. Hay que esa pose es innecesaria, ¿eh? No estoy a su nivel. Pero la mayoría aprobó. ¡No lo creí! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo me había olvidado que este era antojo de jungla. Y lo hicieron con mucho éxito. Y así. Terminaron los exámenes trimestrales. Ahora que los desafíos individuales y los exámenes terminaron, tendré tiempo libre. Mañana podríamos ir a comer Teokboki con Suchan. ¡Ey, Huishin! ¡Ey, Huishin! ¡Ey, Huishin! ¡Ah, Suchan! ¿Cómo está? ¡Ah! ¡Hola, Rama! ¡Suchan! ¿Por qué estás amarrado? ¿Es un capucho? ¡Cuidado, Huishin! Podría enloquecer en cualquier momento. Debemos dejarlo atado por las dudas. Pero, chicos... ¡No hay de qué preocuparse! ¡No hay de qué preocuparse! La universidad considera que es seguro. Pero supongo que no pueden evitar preocuparse. Lo que vieron fue un efecto secundario de jugo de jungla. Un fenómeno por el que el instinto se apodera de la razón. Este efecto se da en individuos cuyo ADN es compatible con el de los insectos. Como Suchan Yang o Ga-Jong Sin, la mujer de la emboscada al nido. ¿Qué culito que tiene este, eh? Todos los organismos comparten un porcentaje de ADN. En los ensayos se usan ratones porque comparten más del 90% con los humanos. Hasta las bananas comparten el 50% del 50% del ADN con los humanos. Interesante. Nos dimos cuenta de que gracias a esta similitud, podemos fusionarnos con insectos. La compatibilidad es como el ADN de un insecto se combina con el de un humano. Esta compatibilidad determina la variedad de efectos que produce jugo de jungla. Por eso, algunos de ustedes tienen cuerpo de insecto, mientras que otros solo adquirieron ciertos rasgos. Esta diversidad se da por los diferentes grados de compatibilidad. Y en casos especiales como el de Suchan Yang y Ga-Jong Sin, los sistemas límbicos que regulan sus instintos se fusionaron con sus respectivos insectos. Son casos muy extraños. Para mí, la diferencia está en la lata de insecticida que usó Suchan. Lamentablemente, no hemos podido obtener una muestra para analizar. Los efectos secundarios simples. Se pueden prevenir. Solo requiere un poco de entrenamiento. Así que estén tranquilos. ¿Esa mujer que nos embocó hace un tiempo? ¿Cómo se iba a imaginar que era parecida Suchan? Ni siquiera estuve aquí. Sabía que algún día dervelaría esto. Y creo que hoy es ese día. Ga-Jong Sin era estudiante del nido. Chan era mi alumna. Cinco años antes. Esta siempre está en cuatro. Bueno, en seis. Ga-Jong Sin. Ah, profesor Xi. Buen día. Ga-Jong Sin. ¿Llegas temprano hoy? Eres tan trabajadora como una abeja, ¿no? Sí, me inscribí a una opcional a las ocho am. En esa época, Ga-Jong Sin era una estudiante aplicada y apasionada. Tanto como para ser la mejor de la clase todos los semestres. Nos vemos. Yo le he tenido un gran cariño. Pero. ¿Qué perra? ¿La viste coquetear con el profesor Xi? Hace lo que sea por buenas notas. Con razón todos los profesores la aman. Sus compañeros no la querían mucho. O tal vez. ¿Les lavó el cerebro con su aguijón? Silencio. Nos lavará el cerebro a nosotros. Ja, 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 ja. Qué bicho raro. Uy, le hacían bullying a esta. Todos estaban incómodos con ella. Porque su complejo era el control mental. El resentimiento con ella porque era estudiante con honores. Empeoró la situación. Cuando eres diferente al resto. Eso alcanza para que te excluyan y te traten mal. La de huérfano es un montón igual, eh. Un montón la de huérfano. No me acuerdo a quién le habían puesto esto. Pero la de huérfano es una banda. ¿Era el prota este? Es la simple y dura realidad en la que vivimos. Ella trató de no prestarles atención. Trató de ignorarlos. Uy, me limpió la cam. No, la rebaja. Es la simple y dura realidad en la que vivimos. Ella trató de no prestarles atención. Trató de ignorarlos. Creía que si conseguía la cinicienta, se solucionaría todo. Fue en ese momento que su complejo se salió de control. Uy, mató a un par, ¿no? Y se llevó muchas vidas. Entonces es un peligro. ¡Debemos de cerrar a Suchan! La escuela dice que está bien. Pero por más que entrene para controlarse, igual podría perder el control. ¿Cómo podemos sentirnos seguros en la misma aula? No queremos morir. No queremos compartir la clase con un monstruo así. Ah, qué copado. Me fui de la sociedad para que no me llamen monstruo y vos me venís a llamar monstruo de vuelta. Suchan. Ese desgraciado. Díganme una cosa. ¿Estarían dispuestos a hacerlo? ¿Enfrentarían a su enemigo natural durante una semana, sabiendo que pueden morir en cualquier momento? Y además, ¿estarían dispuestos a arrancarse la piel para evitar lastimar a sus amigos? Porque eso hizo Suchan para mantenerlos a salvo. ¿Dominó los efectos secundarios con mucho empeño? ¿Lo rechazarán solo porque se sienten inseguros? ¿Le harán lo mismo que Gaga y On-Sin? Suchan ya pudo controlar su complejo una vez. Lo que significa que pudo hacer algo que ni siquiera Gaga y On-Sin logró hacer. Piensen bien antes de hablar. Cierren bien el orto. Cierren bien el culo, loco. ¿Qué es mejor? ¿Tratar a alguien como un monstruo y marginarlo? ¿O hacerse amigos? ¿De uno de los candidatos a ser estudiante con honores? Piensen bien qué es lo más adecuado. ¿Oíste eso? Suchan debe ser candidato como Huichin. Y para que no sea candidato, amigo, le tienen que tirar la cenicienta por la cabeza con todo lo que hace. ¿Solo rendimos dos trimestrales y ya es candidato? ¡Caray! Tiene sentido. Le fue bastante bien en el desafío. No parece estar muy feliz por él. No te hagas la idea, muchacho. No hay garantía de que seas tú. Solo estás un paso más cerca. Y solo les avisé. Estudiante con honores. Supongo que estoy más cerca. O quizás lo inventó. Al menos logró que todos dejaran de excluirme. Pensándolo bien, fue todo gracias al profesor Xi. Me defendió contra la escuela. Y me apartó para el desafío individual. Porque quiso ser considerado. Empezaba a creer que quizás, solo quizás, era mejor persona de lo que parece. Y luego... Sucedió lo inesperado. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Explotó algo en el edificio de investigación. ¿Y si los profesores estaban allí? Ese fue el día. En el que me encontraría en una batalla distinta a todo lo que había vivido. Depredadores. Comiencen la cacería. Uy. Un baño de sangre que se convertiría en la mayor batalla por la supervivencia. Uy, empieza un arco de los God. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Hubo una explosión repentina. ¿Ah? ¿Profesor Xi? No. ¿Quién es? Ah, el pibe. ¿Se encuentra bien, señor? Estoy bien. Estoy bien, pero él... ¿Qué? ¿Quién es? Uno de los civiles de Isla Negra. Vino para inscribirse el próximo año. Y de repente... Explotó. Explotó. ¡No! ¡Les metieron bombas! ¿Qué les metieron? ¿Era parte del plan que se lo lleven? ¿Qué? ¿Otra explosión? Algo sucede. Atención. Este es un aviso de seguridad del nido. Uy, qué rico. Los civiles y estudiantes del nido deben evacuar el área. Busquen refugio en un lugar seguro de inmediato. Repito. Todos los civiles del nido deben... Mierda. ¿Qué demonios sucede? El edificio puede colapsar. Tenemos que irnos. Ayuda, por favor. Me late la cabeza. Alguien, por favor. ¿Qué les sucede? ¿Está creciendo un cuerno? Estás bien. Te llevaré a emergencias. Gracias. No, hermano. Terrible tumor explosivo. Ahora verán. Malditas plagas del nido. Eso es lo que sucede. Cuando tomas algo que no es tuyo. Como siempre, la visión del creador es impecable. Sabía que se llevarían a los espécimes de la Isla Negra. Por eso me hizo colocarle soldados antes. Pero la pregunta es... ¿Por qué dejar que el nido se los lleve? ¿Y detonarlos desde adentro del campus? No nos sobran alices, Maewa. Es una distracción. Las explosiones llevan a la atención al campus. Lo que nos permite entrar cómodos. Estamos entrando, señor. Recibido. Solo recuerden esto. Si fracasan... Morirán. ¿Y este Kaneki? Bro, los barbijos ya pasaron de moda. Las puertas. Se prohibió el acceso a las salidas. Busquen refugio en el lugar más seguro posible. Las salidas están selladas. ¿Qué haremos ahora, profesor Má? Lo principal es proteger el nido. Debemos reunir a los guardianes. Mantengan la calma y sigan nuestras instrucciones. Les controlaremos los carnés a todos. Existe la posibilidad de que una fuerza enemiga se haya infiltrado. Si se niegan a cooperar o obstruyen nuestra investigación, el comando especial los detendrá por la fuerza. Siento que son repetes de todo. No sé por qué. Comando especial de la agencia de protección del nido. Guardianes. Solo llaman a los guardianes si hay una emergencia. Parece que es muy peligroso. Quiero volver a mi habitación. Hace un rato vi a Humo en el edificio de investigación. ¿El profesor estará bien? Tengo un mal presentimiento. ¿Quién está detrás de este ataque y por qué? Te ves mejor sin ella. ¿Ah? ¿Cómo no la percibí? ¿Ojo? ¿Quién es? Comencemos. Un ataque completo y frontal. Toda una maniobra audaz. Sospechosa descubierta. Envíen refuerzos al edificio de conferencias, B. La sospechosa parece tener... Un complejo de mantis religiosa. God. Es una bailarina. Envíen refuerzos ya mismo. Estoy bien. Evacúo el edificio de investigación. Somos los últimos, señor. Deberíamos ir al hospital primero. ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! Te van a arrepiar. Los efectos secundarios de su complejo ya lo afectaron. Y las explosiones lo dejaron en peores condiciones. Debo llevarlo con la profesora Yu. Ah, debe ser el profesor Shi. Se ve que eres de la vieja escuela, como yo. ¿Por qué no charlamos un rato? Debe ser miembro de tienda de animales. Entonces sí, nos invadieron. No te metas, Hyunbin. Me encargaré de... A su edad debería ser más cuidadoso. No está en condiciones para luchar. Descanse un poco y déjamelo a mí. Para eso estoy. Para encargarme de esto. ¡Ojo! ¡Mocoso! Las cosas se deben estar complicando en el nido. Verán que mis depredadores son diferentes de que los de cualquier otro oponente. Hay algo seguro. Son realmente monstruosos. Se los hicieron pija a los guardianes, amigo. Es increíble. Dije que eran unos petardos, vendehumo. Y en tres paneles más abajo se los cumiaron. ¡Cúbrete, Weijin! Al fin te encontré. Bien prota. Bien prota, carajo. Pensé que se había defendido ella. No puedo descifrar su complejo, pero... ¿Por qué no te quitas la máscara? Pareces sofocado. ¿Por qué debería? Sé que derrotaste al espécimen de Isla Negra con tu humo. Por eso vine preparado. Ese complejo que tienes debe de ser útil. Sé que puedes neutralizar a tu oponente sin mover un dedo. Pero... ¿Por qué no te olvidas de la Cenicienta y te nos unes? Lo siento, me gradué aquí. O sea que entregué mi vida a esta escuela. Entonces, en cierto modo, ha renunciado a vivir una vida humana. Todavía no ha usado su complejo. Quizás sufre efectos secundarios como el profesor Shi. Lo que significa que tengo una oportunidad de ganar. No te creas, bro. Una pena, pero... Hasta la vista. Uy, le explotó un brazo. Sé que sientes curiosidad, así que... Este es mi complejo. Colobopsis saundersi. Conocida comúnmente como hormiga explosiva. Esta hormiga malaya puede hacer explotar su propio abdomen. Y salpicar a sus oponentes con químicos mortales. No me fusioné con un solo espécimen. Sino con toda una colonia. ¿Qué? Tengo la fuerza de todo un nido de hormigas explosivas. Todo lo que toco se convierte en mi ejército. Puedo hacer que explote cuando yo quiera. Entonces él es el responsable de los ataques. Ah, ok. Es un complejo mortal, pero me alegra haberlo encontrado primero. Debo detenerlo ya para mantener a salvo a los estudiantes. ¿Suchan? ¿A dónde fue con tanta prisa? Se fue hacia donde está Maegua. Supongo que también han empezado. No, el dibujo es una locura. ¿Qué? Agradece que soy tu primer oponente. Porque aquella mujer... Es más fuerte que yo. ¿Suchan? ¿Cómo sabías que estábamos aquí? Hiona y Daon me avisaron. Dijeron que había un ataque en el edificio de conferencias. Hieshion y Dogo estaban viniendo. Pero... ¿Ella asesinó a agentes del nido? ¿Esta chica? ¿Cómo puede estar tan tranquila? Luego de haberlos matado. Ay, el dibujo es God, eh. Encima, ¿saben qué es lo peor? Que la mantis. Otra vez un depredador. Pagarás por... ¡Suchan, espera! Esa chica es muy fuerte. Es diferente a las otras mantis religiosas. El agente solicitó refuerzos. Solo tenemos que retenerla hasta que llegue la Shu. ¡Juishin! ¡Usa esto! ¿Pudo cortarlo? ¿Pero cómo? Sus brazos son cuchillas. ¡Juishin! ¡Juishin! ¿Predijo mi movimiento mierda? ¡Me va a apuñalar! ¿Estás bien? Gracias, Giona. ¡Juishin! Dejé mi masa en la habitación. Pero usaré este matafuegos. ¡Ah! ¡Ahora, Juishin! Técnica de combate, Megapeste. ¡Ojo! Apretamiento de tetas. Modo ataque. ¡Flora aplastante! ¿Le pegó? ¡Lo hizo! ¡Bingo! Es tan poderosa. ¿Es la presidenta de primer año? Probablemente la mató. O al menos la dejó inconsciente. ¡Ah! ¿Estás bien? No te preocupes. Ya me curaré. Sabía que podía hacerlo. Ahora estamos seguros. Sí, justo. ¡No! ¡Juishin! ¡Se levantó! Los depredadores somos diferentes. Sobrevivimos un laboratorio infernal donde todos pueden ser una presa. Nos convertimos en monstruos por elección. Ustedes son los niños mimados, educados y protegidos. El mecanismo de defensa definitivo de la mantis orquídea. Y nosotros somos los que luchamos por nuestra propia supervivencia. ¡Flor solitaria! ¡Wow! El dibujo es una locura, amigo. Me vas a borrar de Kimetsu esto. Te dije que... Te veías mejor sin la gorra. ¡No! ¡No! ¡Le cortó la cabeza! Tranquilos, amigos. La cucaracha siempre revive. ¡Juishin! La cucaracha aguanta guerras nucleares, amigos. La mantis orquídea. Este tipo de mantis habitan regiones del sudeste asiático. Su nombre viene de su asombroso parecido con las orquídeas. Puede camuflarse de flor hasta el momento de atacar a su presa. Pero su belleza es engañosa. Ya que la mantis orquídea sigue siendo una mantis. Es una depredadora del rango más alto de la cadena alimenticia. Uy, la de Eren le hicieron. ¡No! ¡Juishin! ¿Quién sigue? ¿Ah? ¿Te pensás que me importa, flaca? ¿Qué? Me la vuelvo a unir, loco. No me cabe una. Sé que te corté. ¡Mirá esos mulos, mamá! ¡Mirá esos mulos, mamasa! ¡Por favor! ¡Ego estúpido! ¿Estás bien, Huishin? Estoy bien. ¡Huishin! Antes de que empieces tu desafío individual. Hay algo que debes saber sobre tu complejo. Es increíblemente fuerte. Pero no es muy rápida. Si pudiera darle un buen golpe. ¿Huchó con un salto? Estoy expuesta. Rifle de caza. La golpeé a máxima velocidad. Eso dejaría inconsciente a cualquiera. Pero ella no es cualquiera. Che, como que quiere hacer pelea de chicas esta, ¿no? Solo golpea a Huishin. ¡Mirá! ¡Huishin! Esta vez la atravesé. ¿Ah? ¡Está repicada! ¿Qué onda la cucarachosa? No entiendo. ¿Se curó otra vez? ¡Pam! Huishin, ese corte de recién. Usaste tu complejo para... No entiendo. Eres una cucaracha. Eso explica tu tenaz fuerza vital y esa velocidad sorprendente. Solo las cucarachas tienen esas habilidades. ¡Se parece a Anya de grande! ¡Ey! Es verdad. Pero aún así, jamás vi que una cucaracha se curara de una decapitación. ¿Cómo lo hiciste? Ese día cuando casi mueres. Es decir, cuando moriste pero reviviste. La profesora Yu te llevó al laboratorio por otro motivo. Quería revisar tu estado general, por supuesto. Pero el objetivo real era hacerte una prueba al ADN. Espero que esta noticia no sea tan impactante. Pero de acuerdo con los resultados de la prueba. Te fusionaste con aproximadamente mil cucarachas. ¿What? Así que tienes 998 vidas. Por lo general, un humano no puede fusionarse con muchos insectos. Pero existen casos de fusiones exitosas con espécimenes que viven en grupos. En este momento, solo puedes usar una parte de ese poder. Y tu desafío será controlar toda esa fuerza. Con la fuerza vital de mil cucarachas, eres capaz de sobrevivir a una explosión atómica. Y con un poder así, la Cenicienta no está muy lejos de tu alcance. ¿Aceptas el desafío? Nuestras habilidades aún me asustan un poco. Pero ahora no tengo más opción que usarlas. ¡Rotísima, Danasi! No sé qué hacer. Me topé con un espécimen con un complejo raro. Y me está demorando. El mundo está lleno de espécimenes distintos. Saborearlo sería ideal. Pero llegar al objetivo es lo primero. Ya basta de distracciones. Ve con el anciano. ¡Las puertas! ¡Detente ahí! Vete a este ya antes de que ataque a más personas. Te ayudaré luego de llevar a los heridos a emergencias. ¡Entendido! Esa chica parece ser solo un adolescente. ¡Hushin, ¿estás bien? ¿Cómo puede ser tan fuerte? ¿Será por el entrenamiento alimenticio? Primero debo llevar a los guardianes a emergencias. ¡Hushin dijo que llamó a Dogua y a Gesiong? ¿Por qué tardan tanto? Che, ¿dónde está la gente que está de segundo y de tercer año, amigo? ¿Cómo pueden ser tan ineptos? ¿Cómo puede ser que siempre la clase del protagonista es la más rota? Y después todos los demás son unos petes, boludo. Están en el primer año. Me preguntabas a dónde iba todo el mundo. Parece que Maewa era el centro de atención. ¡Hushin dijo que la clase del protagonista es la más rota de los guardianes a la más rota de los guardianes a la más rota de los guardianes a la más rota de los guardianes. ¿Pero por qué no lo bajas primero? ¿Podrías matarlo? Ah, claro. Lo siento. ¿Listo? Ya lo bajé. ¿Cómo ordenaste? ¡Maldita desgraciada! ¡Espera! ¡No puedes atacar, Sin! Así que te gusta alardear, ¿eh? ¡Le agarró una teta! ¡Le agarró una teta! A mí también. Veamos quién es más fuerte. ¡Dohuacheón! ¡Te crees demasiado! ¡Pero te ves fatal! ¡Mierda! ¡No podré lograrlo sin mi complejo! ¡Entonces! ¡Terminemos esto primero! ¡Pam! ¡Vaya! ¡Aquí tienes algo de energía, ¿eh? ¡Ustedes sí que dan pelea! ¡Entonces! ¿Por eso estás aquí? ¿Para matar al profesor Shi? ¡Por supuesto! ¡Gallon-Sin te metió en esto! ¡Nadie más haría algo así! ¡Bastante torpe para ser asistente del profesor! ¿Cuál es la diferencia? ¡No puedes hacer nada, ¿verdad? ¡Maldita sea! ¡Si pudieras sacarle la máscara! ¡Mi humo es inútil y las explosiones no permiten que me acerque! ¡Vamos! ¡Debe haber otra forma! ¡Aunque! ¡Podría usar! ¡No vuelvas a usar esa habilidad! ¡Si lo haces! ¡Dejará de ser mi asistente! ¡Lo siento, profesor! ¡La bonatoria del nido! ¿Y esto? ¡Qué bueno que está el dibujo! ¡Dios! ¡Qué locura! No me queda más opción. Terminaré tu sufrimiento ya mismo. No son tan efectivos y solo están adheridos poco tiempo. Pero te puse como 5 o 15 soldados en el cuerpo. En unos segundos. Verás lo que se siente. Tenés las extremidades destruidas. Cuando estudiaba... Era fumador compulsivo. ¡Uy! Era un fuckboy, ¿eh? No podía dejar de fumar por mi complejo. Y nadie se me acercaba porque había mucho humo. Supe que... ¡Supe que rechazaron tu propuesta de un espacio para fumadores! A veces el decano es un poco duro. A partir de ahora, ve a mi oficina cuando quiera fumar. Solo una persona me ayudó. Este tipo ayudó a todo el mundo. ¡Te haré pedazos! ¡El mecanismo de defensa definitivo de la hormiga explosiva! ¡Pirotecnia! ¡Bengalas! ¡What the fuck! ¡Maldición! ¿A dónde se fue esa mantis rosa? ¿Otra explosión? ¡Ora le toca al profesor! ¡What! ¿Por qué no quieres que use mi complejo? Sé que fumas la mediana de la dosis letal de nicotina para activar tu complejo. Si eso no es autodestruirse, ¿qué es? Solo lo permitiré en caso de emergencia extrema. Pero si no, está prohibido usar estos cigarrillos especiales. Un escritor famoso decía que... ¡Puede que la nicotina te inspire brevemente! Pero al mismo tiempo... ¡Te está matando! ¡El mecanismo de defensa definitivo de la polilla de tabaco! ¡Diablo negro! ¡Wow! Medio fumado el diseño, pero me gusta el poder. ¿Sobrevivió a esa explosión? Aún así... Puedo ver que está herido. Puedo sentir un dolor atroz. Pero he logrado ignorarlo. ¡Mi máscara! La adrenalina es más fuerte que el dolor. Cuando estoy en este estado, ni siquiera el profesor puede vencerme. Es hora de finalizar mis tareas. ¡Tic! ¡No! ¿Qué? ¡Cielos! ¡Qué oportuna! ¡Me alegra verte, Maewa! ¿Más oponentes? ¡Tanta fuerza! ¡Apenas puedo moverme ahora! ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿No estabas del otro lado del campus? Me dijo que te ayudara. ¿Ves? Ese hombre se preocupa demasiado. ¿Qué te preocupa demasiado? Bueno, me encargaré del profesor. Y tú mata al chico. Debo detenerlos. ¡Profesor Xi! Espera, Maewa. Parece que atrajiste una peste. ¡Suchang! ¡Suchang! ¡Bueno! ¡Linda, linda, linda! ¡Qué buenos panes, loco! ¡Suchang! ¡Linda, linda, linda, linda!